Aluvión de noticias de última hora, varios diarios internacionales traen en sus páginas a Kate Middleton, a Guillermo y a la nueva realidad a la que se enfrentan. Ha sido un fin de semana frenético, la verdad, este inicio de junio para la corona británica, yo creo que es la antesala de lo que viene y de lo que se va a desarrollar de cara a los próximos días, donde como sabéis tienen multitud de actos oficiales, tienen el día 5 y 6 de junio el 80 aniversario del desembarco de Normandía, el 15 de junio el tropín de color, y en todos ellos se ha confirmado ya la ausencia de Kate Middleton, mientras que, bueno, ahí yo creo que es una preocupación que va en aumento en lugar de en descenso. El motivo, el motivo imagino que no es otro que la situación, por un lado, del equipo de comunicación de Kensington, que no ha hecho nada por remediar lo que el público piensa del palacio, y por otro lado, todas las informaciones que se están filtrando. Por un lado, ver cómo Carlos de Inglaterra le ha dicho a su hermano el príncipe Andrés de York, ya está bien, vete de la Royal Lodge, esa mansión de 30 habitaciones, esa mansión al parecer la quiere Guillermo, y le sería de mucha utilidad ahora que Kate Middleton está gravemente enferma, no sabemos si van a hacer una especie de hospital para preparar, bueno, una rehabilitación allí, o si es que va a tener vida separada con Guillermo, pero algo extraño se está cociendo en palacio, y ya sabéis que, como no, siempre se pone en el foco a Camila Parker Bulls, quien, desde la sombra, siempre ha sido la que ha manejado los hilos. Pero bien, hay varios medios que confirman que William prepara el golpe palaciego, y que los consejeros del príncipe dicen que lo mejor a día de hoy es cambiar su estrategia. Os voy a pedir que no os vayáis porque el vídeo que traigo se viene muy calentito, esta mañana estuvimos hablando en una exclusiva de la mayoría de problemas, de la batería de problemas, que muchos de ellos no habían salido antes a la luz entre Meghan Markle, Kate y William. En general, los cuñados no se pueden ni ver, a día de hoy no se hablan, la enfermedad de Kate no ha hecho demasiado, bueno, beneficio a la hora de un acercamiento, sino más bien todo lo contrario. Sé que el público, la mayoría de vosotros, estáis expectantes porque, bueno, todo el mundo piensa en lo mismo, queremos realmente saber qué va a suceder con Kate, queremos verla. Y la pregunta del millón es, ¿va a aparecer en el balcón del Tropic de Color? ¿Lo desconozco? Yo si me preguntáis mi opinión personal, creo que no, no va a aparecer ni en el balcón, ni detrás del balcón, ni dentro del balcón. O sea, Kate Middleton no va a aparecer porque el palacio de Kensington ya no se puede permitir más pifias, y creo que las próximas ya van a ser motivo incluso de una investigación a todos los niveles. Y ahí me voy a quedar. Pero bien, el público del canal yo sé que cada vez se está extendiendo más. Pertenecéis muchos de vosotros a países latinos, a México, a Argentina, a Uruguay. Y, bueno, estoy leyendo que venís de multitud de países, incluso de Brasil, y por ello os doy las gracias porque todo el público nuevo que está entrando es bienvenido. Eso sí, os voy a pedir que os suscribáis, que no cuesta nada, que es gratis y estaréis, pues, enterados de la última hora de la actualidad. No solamente de la monarquía, sino en general de más temas que vamos a ampliar y que pronto os voy a comentar. Pues bien, vamos a comenzar con el tema de Guillermo y de Kate porque no os quiero hacer esperar más. ¿Qué ha sucedido con la princesa de Gales? Quien, para muchos, había sido vista de repente saltando, para otros estaba encerrada en su casa, y otros incluso directamente aseguran que han visto a Guillermo acudir a Rumanía, lugar donde el padre, Carlos de Inglaterra, tiene una residencia y donde supuestamente se ha visto también a Rose coger un vuelo. Imagino que para tener algún tipo de encuentro, lo desconozco, pero es evidente que Lady Rose Hamburi sigue intentando captar la atención del heredero al trono. Muy bien, vamos a comenzar. Parece ser que según los informes se recomendó desde el departamento de comunicación que atiende a la Royal Family que el príncipe William utilizara una estrategia un poco más inteligente y que pusiera a trabajar a más miembros de la familia real británica. O sea, primera pifia, a Guillermo lo pillan de primo y le dicen Oye, Guillermo, no es normal que si en cinco años que lleva a tu hermano desaparecido de la Royal Family, tú, que ahora tienes a tu esposa enferma y a tu padre también, que por cierto, la enfermedad del padre creo que es una auténtica tapadera para tapar algo mucho peor, porque nadie entiende cómo este señor ha pasado de estar medio muerto, como le daban algunos medios americanos seis meses de vida a estar vivito y coleando, paseándose por carreras de caballos y multitud de eventos, incluso eventos a nivel internacional a los que va a acudir. Nadie lo entiende, supuestamente Kate Middleton está genial y no aparece, y Carlos de Inglaterra, que le daban seis meses de vida, aparece en todas partes. Esto realmente es para volverse loco, es una pantomima absurda lo que nos están vendiendo, que llega al punto en el que es delirante. Pero bien, el diario Express ha facilitado una información de última hora que sugiere que dado en los últimos cinco años, el Reino Unido ha visto la marcha de Harry, Meghan y el príncipe Andrés obligados a reformarse tras un escándalo sexual, concretamente la trama Epstein, y que Kate no podrá retomar sus funciones a corto plazo, otras figuras deben de salir de la sombra y asumir tareas reales. Ya no es un consejo, ya es casi una imposición para Guillermo de Inglaterra. Le han dicho, Guillermo, o te ponen las pilas y te pones a trabajar, o esto es un auténtico descalabro de monarquía. Vas, cuesta abajo y sin freno. Muy bien, ¿quién ha sido la que ha filtrado esta última hora? Bueno, la experta en realeza, Brenda Christensen, sostiene que el príncipe de Gales debería llamar a su ayuda a las princesas Eugenia y Beatriz, las hijas de Sarah Ferguson y el príncipe Andrés, que además tienen una conexión, considerando incluso esta peligrosa, con Harry y Meghan. El palacio de Buckingham ve muy mal la cercanía de las hermanas con el duque y la duquesa de Sussex, ya que consideran que esto acentúa la división entre las familias. Para traducirlo en unas palabras más sencillas, el palacio de Buckingham ve fatal que Eugenia y Beatriz de York tengan una relación familiar y casi que de hermanas con Harry y con Meghan. Ya sabéis que estuvieron juntos hace relativamente poco en América, fueron a verlos y esto por el palacio no ha sido bien visto. El palacio lo que quiere es que corten directamente todos los lazos familiares con Harry y Meghan. Y sinceramente me resulta vomitivo que se prohíba a los miembros de la familia real a tener una relación cordial con Harry y Meghan. Esto es algo asombroso. Pero fijaos porque dice, Beatriz y Eugenia nunca desempeñaron papeles reales, pero se las ve en varias ocasiones cuando la familia aparece en público, como en el jubileo de platino de Isabel II y el dropping de color, que marca el cumpleaños del monarca. Bueno, esto es, yo creo que, la antesala. Los medios británicos, ya sabéis que otra cosa no, pero preparan siempre muy bien el terreno de cara a futuras decisiones trascendentales o futuras situaciones de gran envergadura. Y parece ser, digo parece por no decir que es directamente, que preparan el terreno para algo grandioso. No sabemos si de cara a una sucesión al trono inminente, que lo dudo porque yo veo a Carlos de Inglaterra encantado de conocerse, lleva 70 años esperando para ascender al trono, dudo que este señor ahora diga, oye, pues le voy a dejar a mi hijo esta sorpresita de ir al trono. Así que nada que ver, o sea, yo creo que Carlos de Inglaterra no va a suceder al trono al hijo. Lo que sí va a hacer es aconsejarle de cara a todo lo que se está viviendo, porque Carlos de Inglaterra, que viene ya de vuelta, le habría dicho al hijo, oye hijo, no es normal que usted no trabaje, como no es normal que Kay Middleton esté desaparecida desde hace seis meses de la vida pública y no haya ni un comunicado oficial de los últimos días que al menos informe a la población de cuál es la situación real. O sea, hay ahora mismo dentro de los medios británicos un nerviosismo extremo en el que cada vez que periodistas españoles de, por ejemplo, sin ir más lejos, Concha Calleja para desmentir todas y cada una de las afirmaciones de esta periodista, que por cierto, todo lo que cuenta al final se convierte en verdad. Se ha demostrado porque ellos decían, no, no es cáncer, y decía Concha Calleja en fiesta. Bueno, no es cáncer, eso lo dirán ellos, pero algo gordo es. Luego decían, no, Kay Middleton va a volver en la Pascua militar, va a volver en la misa de Pascua, ya va a estar bien. Eso para marzo. Se confirmó que Concha Calleja decía la verdad y que no era cierto todo lo que el Palacio prometía. ¿Y qué sucede? Pues que a día de hoy el Palacio de Kensington no tiene ningún tipo de credibilidad a ningún nivel y Concha Calleja cada vez que habla sube el pan, porque lo último que ha dicho es que no se va a ver a Kay Middleton a nivel oficial e incluso ha dejado caer la joyita a modo de, oye, que lo mismo vemos a una doble de Kay Middleton en el balcón, o la vemos detrás de un cristal, o la vemos de perfil para que no se vea que es ella. O sea, este Palacio es capaz de todo. Yo los veo ya que son la mismísima mafia. Yo creo que la mafia calabresa al lado de ellos se quedan cortos porque lo que se ha demostrado con el paso del tiempo y sobre todo con testimonios muy cercanos y reales, como por ejemplo es el del duque de Sussex, que este Palacio no actúa sin que haya algo de por medio, no hace las cosas sin pensárselo antes y sinceramente a mí la situación no me da muy buena espina. Yo creo que esta situación ya es una cuestión de vida o muerte. Lo que debe de haber detrás de Kay Middleton es algo que nos vamos a enterar porque la mentira no puede estar oculta la vida entera y ya sabéis que las mentiras tienen las patas muy cortas. Pero bueno, lo que este Palacio está haciendo con la ciudadanía de engañarlos, de seguir una pantomima, de intentar hacer ver que Guillermo es un pobre infeliz que lo único que hace es cuidar de su mujer y de los niños. Esto es todo una parafernalia orquestada desde el más mínimo punto y coma hasta el punto y final. Y pronto nos enteraremos de qué va a suceder en el Palacio porque ya os digo que la verdad no se puede tapar con un dedo y siempre sale a la luz. Entonces, bueno, yo estoy alucinando, así os lo digo, entre lo que dice Concha Calleja y esta última hora del diario Express donde le aconsejan ya a Guillermo desde un plano muy serio a nivel de comunicación que se comporte, que llame a toda la familia, que une a tu familia, es lo que le han dicho, une a tu familia porque si no esto va a traer consecuencias devastadoras para tu futuro reinado. Y así lo está haciendo. Ahora mismo estoy leyendo multitud de medios que dicen que Zara Tyndall es la persona en la que Guillermo de Inglaterra es su hombro en el que llorar, su prima Zara Tyndall, señores. Esta última hora ya os digo que no pinta bien y para mí lo peor de todo es que la familia de Kay Middleton no aparece. Esto para mí... Y mira que hay cosas para sospechar y para decir oye, esto no pinta bien. Pero es que la familia de Kay Middleton no aparezca para decir si esto es cierto, si no, si está bien, si está mal, a mí me lleva a pensar que esto está dotado de una gravedad mayor de la que hay. Pero bueno, esta es la última hora. Como siempre os voy a pedir que os suscribáis al canal que es gratis, no cuesta nada. Y bueno, ¿qué os parece este hermetismo que tiene con una casa real poniendo al retortero a todos los medios internacionales a una supuesta ex amante saliendo ahora a la palestra diciendo que ha sido vista en Rumanía con él? Bueno, tremendo cuanto menos. Y como siempre, nos vemos en los próximos vídeos.